¡Suscríbete al canal! Ahí está, Barber. Pues sí, acá darle el apoyo al pobre chavo, a los joderos. Los pobres chavos, una patada, güey. Tú agarras el balón, tampoco nadie te para. ¿Cuánto andas pesando ahorita, mi chavo? Como dos treinta. No, te hagas como tres treinta, güey. No, dos treinta. ¿Dos treinta? Sí, no. ¿Y esto qué dice aquí? ¿Qué? Esto es puro beer belly. Pues la pancha es el panza chelera, que yo le digo, ¿no? Panchas, ándale. Bien, amigos, parte de todos los aficionados a los cowboys. Estamos aquí en Texas. También hay bases importantes de las tropas de los Estados Unidos. Aquí estamos con Alien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, man? I'm fine, I'm fine. ¿Dónde estás? I'm from Port Knox, Kentucky. Port Knox, Texas. Sí, Kentucky. ¡Ay, papirrin! California. California? Just to see the cowboys? Just to see the cowboys. I can see your shirt. He's very nice, eh? He's like a cholo style. ¿Quieren conocer un verdadero cowboy fan? How are you, sir? Doing good. You are a true cowboy fan, right? I'm a true cowboy fan. You have your cowboy hat, your cowboy shirt. Yeah, absolutely. Absolutely. ¿Quién es tu jugador favorito? Porque cowboys tienen unos jugadores bien chidos. Ahorita el favorito es el wear. El underwear. ¿Quién? Underwear. Underwear? Andre-wear. Te juro que te entendí, underwear. Go, cowboys, go! In your face, Dallas Cowboys, all the way. ¿Y hablando de bola, sin ofender a los presentes? ¿You play football in the other troop? Yeah, we do. We do. We play quite a bit. And in the past time, even when we deploy, we play a lot. ¿Cuántos años llevas tú siendo cowboy fan? Ah, como unos, tengo 38, como unos 20 años. Como unos 20, ¿no? Antes como que estabas perdido, ¿no? No, no sabía. Eras más afisionado al béisbol. ¿Al béisbol? Mira, hiciste un buen cambio, porque yo creo que el béisbol duerme hasta una momia. ¡Vamos! Usted que lleva tantos años acá, en este lado de la frontera, y apoyando al equipo más popular, también los vaqueros de Dallas, los Cowboys, ¿qué piensa de que Antonio Ramiro Romo, que tiene sangre mexicana en la sangre, sea el que comanda a los vaqueros, ¿no? Es impresionante eso, ¿no? Bueno, especialmente cuando él comenzó, porque me di cuenta que tenía sangre mexicana, ¿verdad? Y, pues, uno siendo hispano, pues, le da mucho orgullo ver a gente de nuestra raza jugar aquí. Con el equipo, yo lo considero el mejor de todo el mundo. ¿Te amabas a los Cowboys? ¡Aquí, baby! ¡Aquí, amé! Puedo ver a los Cowboys, a los mexicanos, compadre, está súper chida, ¿no? ¿Te amabas? ¡Sí, señor! Dime cinco, dime cinco. ¿Estás en la ciudad de Kansas o en el Cowboys? Estoy en la ciudad de Kansas, chido. Ok, tienes que volver a Kansas. Gracias por venir. ¡Cansas City! Está más perdido. ¡Órale, mi chavo, no me lo rompas con cuidado! ¡Ahí! ¡Ahí vamos! ¡Ahora sí! Ahora veo que todos vienen con uniforme, menos tu esposa. Ve y cómprale una, no seas gandalla. Y en los Cowboys, ahí como que, ¡ay, qué, qué, qué! Compadre, ya vi que estás como que no te decides qué vas a comprar. ¿Qué te gusta? Cerveta. Bueno, compadre, no chupen mucho, ¿eh? Que la temporada es larga. Continuamos con más aquí en Telemundo.